Música Mi gente, ahora me ha dado un hambre, ¿cuándo me va a llevar? Música Aquí vine a buscar un pollito asado porque me ha dado un hambre. Música Me está picando el pollito. Música Hey, dame cinco piezas, por favor. Música Hablaban de él, hablaban de que el tesorito está yugado. Para ese ya. Que lo está yugado yo en la comida. Música 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 Ustedes van a creer que ese niño se le acaba la tarjeta desde que comienza. Música Música Estaba como muy caro. Y fuimos a otro lugar y nos salía hasta mejor, miren. O sea, el celular a tus mujeres. Música 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 Acerca la cámara para enseñar el pollito. Miren, miren. Ustedes creen que con eso de paseo no está mal? Miren, la papa ahí. El de tesoro está guardado, lo que pasa es que tesoro está jugando tablero. Música Música Y aquí está mía. Miren, miren. A mía yo le eché unos cuantos besitos, pero... Ahí está mía. Ustedes saben como a mía. Bueno, mía vino a cenar con nosotros. Pues ángel, saludaste a la chica. Hola chicas. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Este es un pollito asado, porque recuerden que... Por motivo del colesterol no puedo abusar de la grasa. Por eso lo compraba mejor. Aza. ¿Vas a usar el cobre? Toma. Mía no se deja morir, no? 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 Un saludo especial... Música A todos esos nuevos suscriptores... Que, gracias a Dios, han seguido los Videos, ¿Verdad? Si están suscribiendo al canal. Oh Gloria a Dios. Me siento muy bien... Y muy agradecida de todos ustedes. Mía no se ve... Sabían que esta es la parte que tiene más hormona del pollo, esa. Todo bien. O sea, se coge... De la papa. Esto no es una cosa del otro mundo, mi gente. porque nosotros lo que nos gusta es compartir con humildad, ¿verdad que sí, mi gente? Y lo importante es mantener la familia, ¿verdad que sí? Y comerse lo que uno desea comerse siempre y cuando hay un menudito, ¿verdad que sí, mi gente? Bueno, mira, ay, esa salcita es buena. O sea, no se hace, come. Come, mi hijo, no te pare de nada. Mira, aparte de eso, mi hijo, es una buena pichujita. O sea, aparte de eso, para que tú vas a que diga. Pues déjale que él cogió su pechuga. Vale, pero mira con la barbitura es buena. Señora Dios me dé, ¿cómo está? Muchas bendiciones desde Puerto Rico. Para Nani de Uruguay. ¿De Uruguay? Nani vive en Uruguay. Es que invitamos a una playa. Tome la salsa, toma, José Ángel. Mía, pero mira todo lo que tú tienes ahí. Ah, pero fue mía que dio los cuartos. ¿Cuánto puso mía? Cómete eso, mira. Eso es lo único que ellos ponen en la boca. Señores, les voy a decir algo, mire. O sea, él se va a retirar porque él dice que le da vergüenza comer en público. Ya ustedes saben, todo el mundo le da igual. Pero Wander y yo no. ¿Quiere? Wander y yo somos dos personas que no tenemos pep y cubín. ¿Usted echate un chimpapa ahí, Wander? Dos con dos. Ese niño todavía está un poquito como jíbaro, Wander. Porque mira cómo es, pero no hay que respetarle su forma. ¿Qué uno va a hacer? Ya estamos aprendiendo a convivir con él. Agua de pollo. Aguas de pollo. Y donde está el juguito? Mira lo que yo veo. Agua de avena. Agua de buena, mi gente, para colesterol y hielo. Tienen que beberla también. Claro. Bueno, hicimos un pequeño recorrido, pero... Está muy bueno el pollo. Te miento el que tú tienes ahí, mi hija. Mira. Toma. No, fue a ella que tú le compraste ese pollo. Oye, ahorita que no quiere ni hueso, ni quiere el cuerito, que quiere pechuga. Parate. ¿Cuál es el que yo debo vos? Parate, ma. ¿Eh? ¿Eh? No. Parate. Para, ven. Miren el molito, mi gente, mira. Molito bueno. Con esa salsa va al becúo buenísimo. Oye. No. No, pero ese gato ha comido más que yo. Oh, pero vean, ¿cómo sale? Dios mío. Oye, yo estaba jugando, Dominos, y a mí me atacó un hambre. Y yo dije, no. Vamos a dejar este juego. Yo estoy muerto el hambre. No lo disfruta el pollo al máximo. Más que cualquier maíz. Al menos Wander no puede comer camarones porque Wander se hincha. Le da alergia. Un saludo para la señora Mardonado, para Maribel, Margarita Acosta, Nala G. Muchas bendiciones, Nala, mi bella. ¿Quién es votada? Para Suimi. Para Heidi, Isabel. Para César Flow. César me sigue. Ese es un joven. Siempre ve los videos. Bueno, este pollito está bien rico y gracias a Dios lo estamos disfrutando en familia. El tesorito nos vamos para ir a comer. Como Juan de Dios me dio sinvergüenza. Bueno, que tú estés bonito. Lo mejor del mundo es compartir en familia. Sea un pan con huevo, lo que sea. Pero comérselo con amor y dándole mucha gracia a Dios por esos alimentos. Mira está fajada. ¿Voy a comer más, 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 más bien que Dios? No, porque yo me he hecho rápido. ¿Voy me he pedido? ¿Todo tiempo que me ha hecho? Suimi. Para que vean que estamos disfrutando, miren, el barbecue. Ya está lejos. Ese video va a lejos. Mira, si piensan que hay veces que la carne, cuando, ese pollo de ahora, ahorita Juan de, porque cuando el pollo no es fresco, la masa, como la pechuguita, así, son, son áperas. Pero este está, miren, miren, súper suave, no tiene grasa, para nada. Y con esa hambre que yo tenía cualquiera, mira, mía. Mía, ven, mía, tope. Juan de Dios, es un solo sitio. Yo lo pienso. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, ahora vamos a continuar, ahí terminando de comernos ya las últimas cositas, que ya no queda nada. Muchas bendiciones a todas mis mujeres bellas, bendiciones, gracias por estar con nosotros siempre. Mi gente, recuerden seguir suscribiéndose al canal, recuerden seguir apoyando, dejando esos buenos comentarios. Y no crean que nosotros leemos todos los comentarios. Yo mismo, alguna vez, me pongo ahí, entro a los comentarios, y le voy dando like a todos esos comentarios que ustedes dejan, esos comentarios positivos. Y nada, mi gente, sigan viendo, le vamos a añadir otro pedacito, y dejen su like, y suscríbanse. Bendiciones. Bendiciones.